Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Música Press como cada sábado por RNN y Canal 27. Soy Milia Reyes Solano y contenta de conectar con ustedes este sábado. Tengo a varios artistas invitados. Recibo primera vez en el estudio a la manager artística Lida Jiminyan, quien está preparando un masterclass muy interesante para esos jóvenes que desean incursionar en el mundo de la música como manejadores. También recibo una vez más en nuestra casa al dúo Laura Rivera y Rafa Payán, quienes tienen una propuesta muy interesante para esos jóvenes que quieren incursionar también en el mundo de la música. Y recibo por primera vez en nuestra casa a una cantante dominicana que viene del jazz, pero ha pasado ahora al mundo de las fusiones y al pop. Recibo a Pirú Pérez. Esto y más aquí en Música Press. ¡Bienvenidos! Música. 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 Fajadora, una mujer que tiene ya 10 años en el mundo de la música, abogada y manager de varios artistas. Recibo en nuestra casa a Lidia Giminián. Buenas noches. Gracias, Milián. Un placer y un honor recibir esa invitación de parte tuya para estar contigo. La privilegiada soy yo de tenerte porque sé lo fajadora, lo trabajadora. Eres una persona, eres una mujer clave en el mundo de la música aquí en República Dominicana. Lidia, ¿cómo te surge la idea de este masterclass? Yo me enteré por tus redes que estás realizando un masterclass de varias semanas para esos jóvenes que desean incursionar en el mundo de la música pero como managers, como rock managers en un país donde hace muchísima falta porque todavía se entiende que para tener un manager pues hay que tener quizás una estructura de trabajo muy grande. Quizás no, para eso estás aquí para aclararnos. Sí, mira, sucede que frecuentemente me vienen haciendo la pregunta desde hace mucho tiempo de cómo llegué a ser manager, de qué chulo es mi trabajo, de qué interesante todo lo que yo hago y todo lo que puedo mostrar en las redes. Entonces, motivada por esa misma iniciativa de la gente, o sea, como ese interés, empiezo a preparar la idea hace bastante tiempo pero no se había dado la oportunidad por cuestiones de trabajo porque yo tengo mucho trabajo, gracias a Dios, por los diferentes ámbitos en los que me desenvuelvo dentro del entretenimiento, perdón, de la industria del entretenimiento. Entonces, hasta el año pasado ya en medio de la pandemia cuando decido hacerlo de manera digital porque digo, mira, esto es una gran oportunidad para empezar a conectar con la gente sin necesidad de trasladarnos a un espacio y reunirnos. Entonces, nada, a partir de ahí preparo con un equipo lo que serían los temas que necesitan conocer esos jóvenes que se interesan para ser manager. Y es un, digamos que es una búsqueda interna, empezando por qué tú quieres ser un manager, o sea, qué te llama ser un manager. Empezamos, ese es el primer módulo donde empiezan y ellos se descubren a sí mismos con cosas que no sabían hasta ese momento y es interesante verlos porque ya tuvimos un primer encuentro, por eso te puedo decir cómo están reaccionando a todo esto. Y nada, los demás módulos tratan de cómo deben comportarse, cómo desarrollar el artista, dónde deben apoyarlo, dónde no debe entrar el manager, o sea, dónde tiene que darle el espacio al artista como persona, como ser humano. Bueno, y es esa búsqueda dentro del medio de personas que puedan apoyar a esos jóvenes talentos que no tienen un acompañamiento adecuado, porque aquí hay mucho talento, Melian, aquí hay montones de cantantes que no tienen un correcto acompañamiento y por lo mismo terminan dejando la carrera por mitad o la abandonan porque no saben cómo continuar. Entonces, es una pena y ahí por eso yo dije, bueno, yo creo que es una manera de yo aportar a la industria dándole a otros artistas la oportunidad de estar con un manager que de cierta forma esté preparado para acompañarlos. ¿Cuántas personas están haciendo el taller y si se han motivado más mujeres o más hombres? Mira, si supieras que está equilibrado. En este momento está justamente equilibrado. Hay seis personas que empezaron conmigo el martes 23, que fue nuestro primer encuentro. Y hay personas, hay tantos interesados, mujeres como hombres, o sea, que se quedaron pendientes para el próximo taller porque, aunque es grupal, a mí me interesa que cada uno sienta una, como de cierta manera, de cierta forma un poquito personalizado, o sea, que puedan conversar, que puedan estar pendientes en cada encuentro. Además de desarrollar el tema, hay un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, lo manejamos de esa manera. Cuestión de que cada uno sienta que aprende y que cualquier duda la puede expresar y ser contestada en el mismo encuentro. Hablábamos detrás de cámaras. La cantidad de mujeres que están incursionando en el mundo del management. ¿A qué tú crees que se deba esto? Cuando lo tradicional era el hombre, quizá los años 80, 90. Sí, yo creo que la mujer empieza a jugar un papel determinante en la industria de la música, igual que en cualquier otra industria, cuando se da cuenta que no es la mujer ama de casa o la mujer que está destinada a ser únicamente o a desarrollarse en algunas profesiones, sino que puede acompañar un artista que tiene la mujer de ventaja, yo siento. Es una persona delicada, o sea, es un ser humano delicado. Tiene ciertas maneras de comunicarle al artista que a lo mejor el hombre no lo hace. Y no es porque no quiera, es simplemente porque no es su naturaleza, no está en su naturaleza. La mujer es muy capaz de negociar. Yo te decía, y nos reíamos con relación a eso, que a veces los hombres, por sentirse que no se van a dejar dominar por otro hombre, dejan caer una negociación porque sienten que están en un pulso. Y eso la mujer no lo hace. O sea, la mujer sabe llevar esa negociación y logra cosas que a lo mejor un hombre no logra por lo mismo, porque cede un poquito y consigue lo que quiere. Entonces es un tema como... Y sí, hay muchísimas mujeres. Mira, yo siento que está dominándose en ciertas áreas por mujeres incluso. Ahora mismo, para un trabajo que yo tengo, digamos, de manera particular, mi superior inmediato es mujer, la jefa de mi superior inmediato es mujer, todas mis compañeras en Centroamérica son mujeres. Entonces es muy raro que en esos espacios ahora mismo se estén dando los hombres. Y es por eso, por la capacidad que tenemos como de sentarnos, de crear y como con una sutileza, digamos. Actualmente tú trabajas con dos artistas completamente distintos. Trabajas con Pamel y trabajas con Patimol. Pamel es un artista, puede catalogarse como un artista pop. Patimol coquetea con Urbano pop. Exactamente. ¿Hay algún tipo de diferencia de management de acuerdo al artista? Sí, claro que sí. Es un tema de la personalidad de cada artista. De eso va a depender mucho. Incluso la conexión del manager con el artista va a depender de la personalidad de cada uno. O sea, yo no puedo, yo, Lidia Jiménez, no pudiera, no voy a decir de esa o no beberé, pero no pudiera manejar un artista urbano que sea de tarimas, de estar todo el tiempo en tarimas porque tienen un tipo de energía diferente, siempre están queriendo, o sea, trabajar en unos horarios a los que yo no estoy dispuesta, tú sabes, a como que a trabajar. Entonces, mis artistas ahora con los que actualmente trabajo son artistas que dentro de Pamel, por ejemplo, como tú decías, es pop. Incluso balada pop pudiera manejarse. Y es un artista de teatros, de espacios, así como que la gente va y disfruta de un concierto y a las 12 de la noche se ha terminado. O sea, difícilmente un concierto de Pamel empieza a las 12 de la noche. Y lo mismo pasa con Patty, porque aunque es urban pop, está dentro de un área o de un ámbito en el que a ella todavía se le permiten ese tipo de cosas. No es como que a las 3 de la mañana tenemos una presentación en La Vega, porque tú sabes que se dan. Entonces, siempre va a depender mucho de la personalidad del artista y del proyecto también. O sea, el proyecto debe verse incluso como una persona. Y como tal, tiene una personalidad. Entonces, es interesante como que alguien que quiera manejar, lo primero que identifique en sí es qué tipo de música yo quiero trabajar. O sea, qué tipo de proyecto yo quiero apoyar. Excelente. ¿Qué tiempo dura el módulo? ¿Qué tiempo dura el masterclass que estás realizando? El masterclass dura cerca de tres meses. Y se pensó de esa manera porque como masterclass, al fin, la idea es que tengan la clase, o sea, digamos, el tema del día, que puedan tener el espacio de preguntas y respuestas y de manera práctica vayan desarrollando lo que van aprendiendo y yo verlos junto a ellos, o sea, ver cada cosa junto a ellos. Porque es de la única manera en la que yo puedo ofrecer que queden con ese material realmente aprendido y el conocimiento adquirido que les sirva para más adelante poder seguir apoyando a sus artistas. ¿Lo vas a hacer con mucha frecuencia? Mira, la idea es hacerlo. Por ejemplo, por las personas que me han estado preguntando, es probable que incluso antes de terminar este, empecemos el próximo. O sea, este está para terminarse en abril 20. Es posible que este empiece a principios de abril o a finales de marzo incluso. ¿Cuáles son esas dudas? ¿Cuáles son esas interrogantes que te hacen los estudiantes? ¿Qué es lo que más le llama la atención, que quizás vean que sea más complicado? Hablando desde el contexto de República Dominicana, desde este contexto. Mira, una de las preguntas que abundan siempre cuando tenemos la oportunidad de hacer un live o algo que como que la pregunta se genera de inmediato es cómo posicionar a un artista en la radio. O sea, que eso es bien difícil porque hay mucho dinero detrás de la radio y eso no es secreto para nadie. Entonces, un artista que no tiene un inversionista y no cuenta con el capital, ¿cómo empieza a posicionarse en la radio? Y eso es una estrategia que tiene que verla el manager. Y eso va a depender mucho siempre de las relaciones que tú tengas, incluso con la gente. Lo que tú logres, con quien tú logres conectar y cómo tú manejas esa amistad, porque eso se convierte en una amistad. Así como tú y yo hemos logrado ser amigas por los años que tenemos viéndonos dentro de... O sea, en esta industria, haciendo entrevistas y demás. Entonces, es lo mismo. Si tú tienes una buena relación con los medios, tú vas a lograr ir poniendo, haciendo entrar tu artista en la radio. Esa es una de las preguntas muy frecuentes. ¿Cómo desarrollar un buen plan de marketing para presentarlo de manera... a las plataformas digitales, quizás, y que empiecen a entrar en las... En las playlists. En las listas, exacto. Que todo el mundo quiere entrar. Que todo el mundo quiere entrar. Entonces, todo ese tipo de preguntas y de dudas las vamos resolviendo en el camino, en el Masterclass. Muy bien. Entonces, para comunicarse contigo, Lidia. Estoy en la... Bueno, pueden revisar todo el contenido del Masterclass en mis redes sociales. Arroba Lidia Jiminean. Es L-I-D-I-A y Jiminean, así como suena, con J. O como el doctor. Como mucha gente me dice, ¿y tú eres familiar del doctor? Y ahí ven toda la información con relación al Masterclass y hay un link directo que los lleva a más información, la que no encuentran ahí en el perfil. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Lidia. Gracias a ti, Lidia. Nosotros que estamos... Tú estás del otro lado y nosotros de este lado y te podemos decir que sí, que hace falta muchísimo manejo. Yo entiendo que uno de los pasos principales es perder el miedo. Sí. O sea, que vamos a conversar, vamos a ver a qué punto el artista y el manager puede llegar. Claro. Es importante tener un equipo, aunque sea uno, detrás de ti. Y en principio va a ser uno, porque las cosas llegan, pero en principio al manager le toca hacer de todo. Ya. Gracias de nuevo, Lidia. Gracias a ti, Lidia. Y bueno, seguir sabiendo de ti y de los proyectos que vas a ir realizando en el camino. Gracias, Amén. Hacemos una muy breve pausa comercial y cuando retornemos más aquí en Música Press. No se muevan. Música. 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 Música.